Enrona un Philly, quiere que yo la rescate Ella es de Philly, nos pasamos en el yate En la cama ella quiere que la maltrate Ella en bola u y se voló Le dije ponte en cuatro y se giró Ni nos dimos cuenta del reloj Bien rápido la hora se pasó Mientras nos vamos Bebé, tú eres mi diabla Ella me lo mami y no me hablas Véparte encima, bebé Déjate chingue y nos chingamos otra vez Te puse la 23, hacemos la 6, no agregue Y no venimos a la vez Cuando tú quieras, tú me llamas Tú sabes que si nos vemos, el hijo que hay en mi cama Coronarial hay una vama No veo tramo, pero qué es lo que tú tramas, dime Ese culo quiero romper Baby, yo te conozco, yo no nací ayer Quieres mi bicho tenerlo Yo no tengo problema, pero tu problema lo va a resolver Donde tú quieras le llego Ese culo a mí me tiene ciego Te subo y te bajo, no es lejos Te subo y te bajo ese boom Desde los tiempos de teco Te la bebo y si tú te la bebes, entonces también me la bebo Yo no sé cómo fue, pero la maté Dime, bebé, otra vez y yo te mojé Sé que tú eres mala, por eso es que tú me encantas Yo quiero metértelo, baby, tú me eres salsa Ey, ey, ponte en cuatro y se vino Ni nos dimos cuenta del reloj Bien rápido la hora se pasó Mientras no me amó Y yo sé que tú eres mía, yo tú y yo bebé Esta noche tú llamas metí, nos vamos a comer Si te tiro al bolsa, llegale Una que con mi bicho yo te voy a responder Todo el mundo me ama, la baby, las putas, los bichotes, como te cae a todo el crack Yo tengo un hongero, una corta y soldados que por mí se van a casar y te van a matar Cabrón, no me mire la baby, que ella está rico, todo el que yo la mandé a hacer Antes que la hacemos en las nalgas, se ve que ella es Lucifer Yo ni Lopeto le presto el botón Mi fuller por esta generación Le completo con el Versace, una cartera Gucci y la ropa solo y el botón Te llenamos la U y se voló Te dije ponte en cuatro y se giró Ni nos dimos cuenta del reloj Bien rápido la hora se pasó Mientras no me amó Ve, esto eres mi diabla Te llámelo mami y no me alas Te pate encima, bebé Dejete chingue Y nos chingamos otra vez Te puse la gente y te hacemos las signos al revés Y nos venimos a la vez Uy, yeh Te dejaste la muerte, oíste, yeh Los intonables, los iluminati, oíste, decita Capia, pia L-O-G, ey L-O-G, ey Te dejaste la muerte, yeh La sensación dura no esta piquete, oíste mi amor Música 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 Gracias por ver el video.